¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Leonel y aquí, como pueden ver, estamos en Minecraft, señor. Y pues, bueno, ok, cracks, ok, estoy aquí en mi servidor, al igual que es el servidor de ZSDeps, hoy es el South, así es, cracks, y nos está yendo, pues, bastante bien, o sea, 84 personas, nada mal, eh, nada mal, pero sí hay mucho lag aquí en el spawn porque vean esa cantidad, pero cantidad de personas, o sea, wow, impresionante. Pero bueno, cracks, pero bueno, vamos a hacer una base de corazón porque a mero es el día del amor y de la amistad, cracks, así que yo ahorita ya los traigo cuando esté haciendo la base, ahorita nos vemos. Bueno, cracks, el server llegó a 90 personas, o sea, wow, o sea, es épico, y va a dar un que ya lo pede, o sea, vamos a darlo, vamos a darlo, gratis, vive, al, ability, ¿por qué no unaste? ¿Qué? ¿64? Sí, acabo esto no es de siempre, una 64, pa' que vean, pa' que vean, que los quiero un chorro, aunque bueno, aunque bueno, aunque bueno, aunque bueno, aunque bueno, por ser South, por ser South, eh, está muy bien, a ver. ¿Cuántas starters? ¿64? Sí, vamos a dar 64. ¿Qué dice? No, men, estoy bien loco. No, men, creo que ya me pasé de lanza, pero bueno, pero bueno, ya vamos a bajarle a las Poseidón, vamos a bajarle con unas cuantas, unas 20, unas, ay, bueno, ah, espero, P1, ok, 20, 20, aceptable, 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 aceptable. Unas Hades, unas Hades, unas Hades, que es armadura de Netherite, Hades, unas 15, ¿por qué no? 15, 15, ¿por qué no? Y, 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 Zeus, unas 15 también, unas 15, también unas 15, X, Y, por último, por último, vamos a dar las Cot, barra, gratis. Hades, vive, al, Cot, 5, 5, 5, 5, con eso les basta, pa' que disfruten, pa' que disfruten, y unos cuantos, airdrop, barra, airdrop, vive, al, vive, al, ah, ok, vive, al, unos 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, aceptable, aceptable, aceptable. X, D, aceptable, 10, no manchen, ustedes están bien locos, agradezcan, agradezcan, X, D, 10, no men, así, así, mero, así, mero, seguimos, ok, no, normal, no manchen, X, D, no, X, D, no men, no se pasen de lanza. 5, Cot está muy bien, o sea, yo lo veo aceptable, pero bueno, X, D, en el EO, que fue ayer, o sea, les di 64, o sea, todo el FFA estuvo de armadura con todos, todos, pero bueno, pero bueno. Vamos, ahora sí, a Klai, Mial, y a construir la base de corazón, ahorita los veo. Man, 99 personas, pero ya llegamos a 100, miren, aquí está, 100 personas, o sea, no me la creo, o sea, impresionante, cracks, lo prometido es deuda, así que voy a darles, ahí, liberen, un slot, slot, para 10 Cot, exacto, para 10 Cot, porque, esto es increíble, o sea, liberen, un slot para 10 Cot, o sea, no manches, impresionante, la verdad, man, o sea, no, muchas gracias, la verdad, muchas gracias por el apoyo, o sea, el server va bien fluido, no te lo niego, o sea, va bien, o sea, va espectacularmente, épico, y me sorprende, o sea, 99, y ahorita llegamos a 100, no manes, que es bien épico, todavía no, a ver, déjale, les digo que si están listos, y wow, 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 y vamos pronto a por más, a por más gente, poco a poquito, poco a poquito, y bueno, ahorita el límite de users, que tiene serveres de 100 de capacidad, veremos si después lo aumentamos para el próximo show, verdad, pero bueno, pero ahorita el host va bien, no te lo van a negar, me va bien fluido, en esta zona, o sea, va bien, va bien, bueno, ahora sí, les doy, barra, gratis, vive, al, cot, 10, ahí tienen, y disfruten, las cot cracks, y disfruten las cracks, disfrútenlas, y estamos muy agradecidos, yo hice agradecidos, o sea, wow, impresionante, el apoyo, neta, impresionante, impresionante, que tiene el server, o sea, ya es el segundo mapa, y va bastante bien, ok, va bastante bien, pronto, iremos mejorando cada día, cracks, y bueno, la IP te la estaré dejando en la descripción, al igual que el puerto y el Discord de Gods of Battle, ahora sí, voy a planear, y vamos a construir el corazoncito, ahorita los, ya estoy de vuelta, ya planeo, o sea, está muy, pero muy bien, ahora vamos a hacer el corazoncito, a ver qué tal me sale, a ver, a ver qué tal, a ver, esto por aquí, esto por acá, ok, está bien, está bien, está bien, en este mapa, en este mapa 2 de Gods of Battle, sí, voy a grabar videos seguidos, xd, no se crean que es broma, porque así dije la última vez, si no mal, ¿no? Pero bueno, no se crean, sí, sí, cracks, aquí, sí, aquí sí, cracks, pero bueno, pero bueno, continuemos, continuemos, a ver, ¿cómo iría quedando esto de esta manera? ¿Qué ves? Queda bien, ¿eh? O sea, no te lo niego, queda muy bien, vamos a hacer de día barra hora, ahí está, abusando, aquí no ha pasado nada, así que no digan nada, no digan nada, ok, para mí que ya la regué, sí, la verdad, sí la regué, ah, ¿cómo reguéle algo mal? Ok, no, xd, haré un corte, haré un corte, cracks, ok, cracks, esto llevo y voy bastante bien, o sea, me gusta aquí para que se coloquen los cofres, y aquí para ver a las personas, o sea, que está bastante bien, me está quedando este corazoncito, déjense los enseño desde afuera, o sea, está hermoso, me encanta, cracks, me encanta, y bueno, ahorita yo los traigo con otro avance, ahorita nos vemos, wow, pues, me encantó el corazón, la verdad, o sea, me quedó bien bonito, o sea, sí se ve por aquí, y por acá se ve así, nada, está impresionante, y está muy chulo para vivir, o sea, la verdad, me encanta, me encanta, y aquí los cofres pueden ir, varias cosas, la verdad, se pueden poner bien éticamente, pero bueno, cracks, pero bueno, yo ahorita ya los veo con unos bebés, ahorita los veo.